Sport Boys continúa reforzándose. Este miércoles por la tarde presentaron de manera oficial a José Alfredo Castillo. La verdad que me agradeció con la propuesta de Mario y el interés que hubo de Sport Boys de estar yo en su fila. Y bueno, pues no es un reto muy bonito para mi persona. La dirigencia del club también anunció que Rolando Barra ya firmó su contrato y que Cristian Machado, ex Wilterman, arreglará en las próximas horas. Sí, ya está arreglado con Machado, estamos esperando que él llegue para que firme su contrato. Por otro lado, el argentino Sergio Zagarzasu llegará en los próximos días y será el secto extranjero que tendrán en las filas guarneñas. Es Zagarzasu, un jugador de medio campo con muy buenas características.